Hola, en este video voy a decir varias cosas antes de intentar interpretar esta difícil canción Realmente no creía que fuera tan difícil, pero sí lo es, es demasiado difícil André Matos hacía parecer lo que él hacía fácil para él A pesar de que todo el mundo sabía que era muy difícil Y creo que hasta él mismo lo sabía Y bueno, aprovechando que hoy tengo puesta la camiseta de Halloween Quiero empezar diciendo que los videos que grabé hace un par de días En los que canté en alemán También tengo que aceptar que André Matos me motivó un montón a aprender alemán Como lo había dicho antes, creo que en el video de Face the End Que André Matos era un señor que hablaba muchos idiomas Y cuando vi una entrevista que André Matos les hizo a dos de los integrantes de Halloween en alemán Una entrevista que dura como 10 minutos Se puede encontrar en YouTube Yo creo que si uno pone André Matos, Halloween, alemán, ahí debe salir Creo que está subtitulada a portugués Ahí uno, o yo por lo menos, me motivé un montón y siempre lo veía cuando estaba aprendiendo Siempre veía ese video para motivarme más Y bueno, quizás él cometió un error en la entrevista En vez de decir, was denkt ihr, dijo was denkt euch Un errorcito, es lo mínimo Es lo más humano que hay del mundo Y bueno, porque ahí vi que uno de los comentarios criticaba eso Pues, tal vez no era tanto crítica destructiva Sino simplemente corrigiendo Was denkt ihr Que significaba Que pensáis Y Bueno, quería empezar diciendo eso Bueno, y la canción que voy a interpretar se llama Fields of Avalon Es una canción de sinfonia Y como dije al comienzo, es una canción muy difícil Pues vamos a ver cómo sale esta interpretación De todas formas, también practicándola Entendí que hay partes en que es mejor dejar que André Matos siga cantando Yo llego hasta donde puedo Yo trato de usar también mi respiración de la mejor manera Pero fue madre, hay cosas muy difíciles que de verdad solo lograba hacer André Matos Una de las miles de las razones por las cuales todos los fans lo queremos tanto Lo admiramos tanto Y bueno, le agradecemos tanto también porque Yo lo mejor decir siempre, siempre, siempre Y bueno, pues vamos a ver cómo sale Fields of Avalon Y bueno, pues vamos a ver cómo sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!